Entonces, todo eso que nosotros podemos percibir como negativo, es el creador que lo ha dispuesto así y es para bien. Entonces, cuando vemos que este asunto, la presión de los gobiernos, el tema de la vacuna, que la vacuna no está saliendo bien, que hay situaciones de una y otra cosa, que se dice esto, el otro. Yo creo que tenemos que tener eso muy en mente, que todo lo está manejando el eterno y todo es para bien. Y bueno, el texto de Isaías 8, verso 12, dice, no digáis que es conspiración todas las cosas que este pueblo dice conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo al señor de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Y por el otro lado, en los proverbios, dice claramente, cuando uno lee proverbios, dice que lo que el impío te mire, eso le va a pasar. Entonces, que nos despojemos de todo miedo y que abriremos siempre con mucha cautela, con mucha prudencia, pero recordando que todo lo tiene en sus manos el creador. A mí me consuela mucho Deuteronomio 4.4, que dice que todos ustedes que se adhirieron al creador, todos ustedes que se, digamos, pusieron su intención con darle deleite al creador, todos ustedes estáis vivos hoy, ¿no? El día de hoy. Y creo que de eso debemos agradecerle ahora, mirando elementos de la Parchá que ha pasado. Y ya, estar alegres, estar contentos. Oye, Parchá. Es que se ríen. Estás contento en tu mamaca. Pero sí, estaba escuchando. No, no, sigue ahí, sí, pero te escucho bien. Bueno, es interesante que menciones eso, porque esta semana también, mi hermano, justamente le estaba diciendo que es como que hay planos, ¿no? De como que de realidad, hay planos de existencia. Y hay cosas que en ciertos planos te afectan y en ciertos planos no te van a afectar. Hay mucho, bueno, o sea, tomando en cuenta todo esto, ¿no? De los efectos nocebos, placebos, nocebos, y todo la realidad que nosotros mismos nos creamos. Si es que nosotros tenemos una meta que es, y que va más allá de la, ¿qué diría yo? Más allá de nosotros mismos. De uno mismo. Eso, ahí está, lo dijiste. Más allá de uno mismo. Entonces, es como, de verdad, es como, todo lo demás se vuelve muy, muy superfluo. O sea, es como. Bueno, es que creo que ahí depende, podemos estarnos malentendiendo por qué hacemos las cosas. O sea, para ponerle al día a mi papá, esto era por lo que decíamos de... To get vaccinated or not to get vaccinated, ¿no? Más o menos iba por ahí. Y que tal vez, o sea, no era tan big a deal. Just get it or not get it. O sea, por ejemplo, para ir a Israel, ¿no? Just get it. Una cosa así. Entonces, y ahí depende cómo lo estás viendo. Porque lo que tú dices es cierto y es lo que yo también, I insist. Teóricamente, I am with you. En el sentido de, sure. O sea, hay las leyes naturales y hay encima de las leyes naturales. Right? And it's good. O sea, como dijo, como comenzó mi papá, todo lo que pasa al final va a tener un plan y es para algo, ¿no? Y si sucedió, tuvo que suceder, y si no sucedió, no tuvo que suceder. And it's good, ¿no? Y tenemos que confiar en eso. Someone took it, good. It's what he had to do, ¿no? Someone didn't take it, it's what he had to do, yeah. Y en ese sentido, I mean, maybe it's a bigger thing to go to Israel. Not maybe, probably, probably, very probably. It's a bigger thing to go to Israel than to personalmente be, oh, afraid of this or not afraid of this. Yeah. That, I agree with you. But, creo que, o sea, en mi caso, yo no estoy tanto por el solo hecho of uno afraid of the effects or not afraid of the effects. Sure, that can be one thing. Es más, creo que esta iniciativa o, ¿cómo diríamos? Es más, creo que esta iniciativa de querer imponer estas decisiones por parte gubernamental a todo el mundo. Eso me parece algo peligroso y me parece que es algo que como individuos debemos resistir, ¿no? Y eso es independiente a estar a favor de una medida o estar en contra de la medida. O sea, alguien puede estar, en este ejemplo, totalmente de acuerdo o incluso creer que necesita vacunarse. Y eso es una cosa. Y muy aparte está la parte de que esto sea obligatorio para todo el mundo. Esa es la parte que yo creo que es la que se debe resistir. Te interrumpo un segundito porque me has hecho acordar exactamente lo que decía Jordan Peterson en uno de sus videos. Entonces, al comienzo, al comienzo, al comienzo, ¿no? Cuando él decía, mira, yo no tengo problema hablando y tratando a una persona, en este caso era de las personas transgender, ¿no? Tratándola de esta forma si es que ellos prefieren esto y que me piden que esto es lo que ellos prefieren. Y yo no tengo ningún problema con decir esto, pero que el gobierno me obligue a utilizar estos términos y a cambiar mi forma incluso de vocabulario para supuestamente no herir los sentimientos. O sea, una cosa, una persona que me está diciendo, mira, a mí en particular esto, pero de pronto el gobierno dice que por el bien de estas personas, y por cierto, ellos mismos los catalogan a todos en un solo grupo, no, no distinguen nada y dicen que ellos quieren esto. ¿Quién es ellos? No les han preguntado siquiera, no hay ni siquiera un grupo democrático. Va a haber unos cuantos que gritan más fuerte que otros que van a decir una cosa, pero el resto no. Y en este acto pseudo altruista, el gobierno de pronto quiere imponer esta forma de hablar. Entonces le decía, a esto yo me pongo. Y él se opuso con todo, pero se opuso de una manera muy inteligente, muy, como te digo, apasionada, pero al mismo tiempo no emocional. O sea, era muy racional. Entonces, en cualquier momento que alguien venía a hacerle las preguntas al respecto, y claro, lo quisieron pintar en dos patadas, lo pusieron en poner el cuadro de homofóbico, de anacrónico, de odio y todo lo demás. Pero él decía, no, esto no tiene nada que ver con esto. Y empezaron a salir las personas trans que lo apoyaban mucho, porque se daban cuenta que esto es una violación del derecho de libertad de expresión. Entonces, nuevamente, dejo eso. Cierro el paréntesis diciendo que se parece mucho a esa misma lucha. Adelante. Es que, perdón, para terminar, creo que eso, solo para terminar mi idea, porque eso es lo que decía. Entonces, para mí es esta tendencia que en este momento se está manifestando en el ámbito médico pandémico, ¿no? Pero unos años atrás venía con lo que tú dices. Y para mí es esto lo que se tiene que resistir, ¿no? No es tanto una cosa de que si yo tengo miedo a unos aspectos adversos o no. Eso ya es cada cual que lo tome en cuenta para su decisión. Pero lo que sí me parece peligroso a medida de sociedad es de que estemos relegando cada vez más, y no nos van a devolver esta libertad de pensamiento, de opinión, de actuar. Bueno, me parece muy legítimo lo que has dicho, Jonathan, y pienso que realmente lo has disecado muy claramente, de modo que cualquier batalla no esté a favor o en contra de la vacuna, sino más bien a favor de que esto se imponga por encima de toda consulta, de toda opción. Desde un punto de vista de, digamos, siquiera religioso o espiritual, tú ves que ni siquiera el Creador hace eso con nosotros, con toda la potestad que Él tiene. Él te dice, delante de vosotros, pongo la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y te lista, te pone la lista de las bendiciones y te pone las 91, ¿no? Tojajot, que están ahí. Y después de eso le dice, bueno, ahí tienes las dos cosas. La opción es tuya, ni siquiera le impone. Le da una sugerencia, que solo en sus manos es una sugerencia segura, no en las manos de cualquier gobierno político o científico, y le da una sugerencia, pero la libertad de la decisión de apegarse o no al Creador y seguir o no sopesar el riesgo y el beneficio está en la criatura. Ahora, ¿por qué va a pretender un gobierno y rogarse mayor supremacía que el Hacedor en términos de estas cosas que son tan delicadas? O de cualquier cosa, ¿no? Inclusive, ahora, pregunto antes de que contestes. Peterson, ¿tiene alguna cosa con respecto a la vacuna? Porque me pareció, lo que dices, lo he escuchado de él, muy valiente, muy bien realmente elaborado y con muy buena manera, ¿no?, de defender su posición sólidamente. Ahora, no sé si él ha cedido con respecto a la vacuna fácilmente. En lo otro no ha cedido fácilmente, pero respecto a la vacuna no sé si se ha pronunciado, porque es prácticamente lo mismo. Yo te diría, no sé si es ceder ante la vacuna o no, porque ahí estamos perdiendo el enfoque. Ese es su... Probablemente sea vacunado. Su opinión personal, él puede... Sí, o sea, es que es eso. Ahorita, este grupo de farmacéuticas y lo que sea, ha producido algo que supuestamente ayuda o no ayuda, no sabemos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, no importa. O sea, una persona debe elegir si es que confío en esto, me lo pongo en buena hora o no en buena hora, lo que sea. Eso es su elección. Por eso digo, puede que él se haya vacunado y probablemente lo ha hecho, porque he visto un video por ahí en el que está en una cafetería y todo lo demás, pero y puede que no se pronuncie sobre esto porque este tema está ahora. Esto es como que esta es la montaña en la que estas potestades han decidido hacer batalla real. Parece que incluso esas otras guerritas las cedieron, pero esta es la batalla en la que ellos no van a querer perder. Entonces, con mucha inteligencia, él también tiene que hablar, como que darle vuelta, saber cómo vas a hacer tu discurso. Y él ha hecho un discurso muy similar, parecido, con respecto a global warming y el problema environmental. El problema, sí, es un problema. Él también dice, es un problema. Tenemos un problema, es un problema muy serio. Pero tenemos en el abordaje de esto un problema incluso mayor. Porque en el momento en el que yo digo, por el bien común y por el bien de todos, y empiezo a take away y a levantar, desarraigar los derechos individuales en aras de un derecho mayor colectivo, estamos empezando a jugar con fuego y es el mismo discurso que han utilizado todos los gobiernos totalitaristas. Entonces, eso también lo dice muy claramente. O sea, por eso te digo, te está diciendo qué cosas son las indicadores de qué tenemos que tener cuidado y esto y lo otro, pero así que él haya hablado directamente con la vacuna, no sé. Pero no importa tampoco, porque aquí va mi tema de divergencia, porque tiene que haber divergencia entre nosotros y no estamos simplemente dándole vueltas. Remotándome a mí. Yo creo, personalmente, que esta batalla no la peleamos nosotros aquí. Como dice el dicho, al justo le hacen el trabajo otros. En otras palabras, nuestro trabajo queda, se van a tener que ser justo, en otras palabras, justificar todos estos procesos. Y número dos, si nosotros hacemos lo que nos es dado a nosotros, el nivel de trabajo en el que a nosotros se nos exige, van a surgir las fuerzas en los otros niveles para contrarrestar esta movida. Porque, al fin de cuentas, es una movida, es un gran ego, olvidémonos de personas, es simplemente un gran ego que busca poder, busca control, busca tener, este, una, bueno, dinero, de hecho también está por ahí, ¿no? Pero es control y poder. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a desarrollar nuestra capacidad de sobreponernos a esos pequeños deseos de control y poder que tenemos en nosotros. Y de esa manera también estamos como que luchando de una manera interna contra esta misma, esta misma, esta misma fuerza, ¿no? Y por eso digo, donde esta lucha se pueda dar con más intensidad y más verdad para cada uno de nosotros, ahí debemos estar. No sé. Adelante. Es como si tú hubieras dicho que en la tarea que uno está, en la trinchera que uno está, en el campo de desempeño que uno está, tiene que hacer lo que es debido, lo que es correcto, y tiene que influenciar de la manera más apropiada, con mucho amor, con mucha cautela, y no simplemente con una ciega oposición, sino una oposición reflexiva, procurando siempre hacer las preguntas que sean apropiadas, ¿no? Y de repente es con las preguntas más que con las afirmaciones que despiertas en el oyente, despiertas en los que son, digamos, convocados o de alguna manera con lo que tú informas, hablas o discutes, se despierta en ellos el pensamiento, la noción, ¿no? Y de lo que es más beneficioso a todos y que va más allá de hacer prevalecer mi punto de vista, mi opinión o cualquier pensamiento dogmático que haya llegado con respecto, sea la vacuna o lo que pueda, ¿no? Y creo que eso es obrar con justicia, ¿no? Primero, como dice el tema en la Kabbalah, que justo es el que justifica al creador, y quien justifica al creador es quien dice el creador está obrando lo que es justo y esto que pasa, esto que sucede, es para bien y él está obrando de un modo que de alguna manera esto va a rondar para bien. Y por eso, y de veras, cuando estoy mirando el texto de Proverbios que le cité, Proverbios 10, 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, la siguiente parte del texto dice, más a los justos les será dado lo que desean. O sea, el deseo del justo será cumplido, porque el deseo del justo es que el creador se glorifique en todo lo que está pasando para bien. Y eso obviamente se va a dar. Proverbios 10, 24. Añado a esto el hecho de que ahorita hay una gran parte de la población, o sea, hay más y más personas que están despertando, pero están relinquishing, ¿cómo se dice relinquishing? Dejando de lado su responsabilidad para con su propio desarrollo. Y creo que eso es parte del problema, porque cada generación tiene algo que desarrollar. Entonces, ahora estamos en un punto en el que el desarrollo es un desarrollo muy humano, muy consciente de qué estoy haciendo aquí, cómo puedo, no es cierto, cuál es la realidad en la que me encuentro, cómo es que puedo seguir avanzando como persona, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que conocer, o hacia qué tengo que dirigirme. Y estamos prefiriendo quedarnos como islas, como pequeñas islas separadas, islas de placer, islas de confort, en lugar de vernos a todos nosotros como también una verdadera masa humana, como un solo sistema. Entonces, aquí es donde, primero, yo veo esto como surgimiento del internet, entonces ya tenemos como que una versión por lo menos cognitiva del asunto. Muy bien. Como que no funciona. Todavía encontramos la forma de aprovecharnos de esto. Es como que, ah, conectados, ok, y aprovechamos la conexión, pero para separarnos más. Ok. Entonces, ahora un virus. Entonces, ya estamos empezando a sentirlo más en nuestros cuerpos. Y si es que eso no funciona, o sea, si es que aún con eso no sentimos que estamos como que todos en un solo bote, en una sola idea, entonces vamos a tener que sentirlo más corporalmente. Y aquí es donde viene esta idea de que las hambrunas, que son cosas muy reales, o sea, de verdad, estamos tan interconectados y tan perfectamente balanceados que una cosa se nos cae y empiezan hambrunas, de verdad. Empiezan sequías, de verdad. Empiezan, ¿no? Problemas. Eso sin contar catástrofes naturales que también pueden surgir, pero eso ya no lo sentimos como algo tan directamente influenciado por nosotros. Pero lo de las hambrunas sí puede ser influenciado por nosotros. Porque, a fin de cuentas, de dónde se producen las cosas, cómo se distribuyen, todo eso depende de un sistema que esté funcionando. Y si, de pronto, alguien en ese sistema o parte de ese sistema empieza a... ¿Cómo esto de los autos ahorita, no? Por ejemplo, ahorita cae en Israel una escasez de autos. Porque Estados Unidos no le está proveyendo a China la tecnología para estos autos que China quiere hacer. Entonces China no está produciendo... ¿Esa es la versión que ustedes tienen? Esa es la versión que nosotros tenemos. A ver, cuenta tu versión. Bueno, esa es la versión que hay acá. Por eso es que acá en Israel no se pueden comprar carros. Ahora no hay carros. Porque Estados Unidos no le da a China la tecnología que necesita China. Algo así. O sea, ¿hay algo que tiene Estados Unidos que China requiere para la producción de sus autos? Bueno, no sé. A ver, en los Estados Unidos tenían escasez de chips para sus autos. Entonces tienen todos los autos pero necesitan los chips. Porque para todo el mundo... Bueno, hay varias... posibles explicaciones. Seguro todo ha incluido un poco. Pero a ver, de lo que yo he estado entendiendo era por un lado hay todos estos nuevos electrodomésticos y cosas conectadas que te convienen que son más baratos de producir y más rentables de vender y que hacen uso de chips. Todos están con Smart Foam, Smart Luces, Smart tu microondas, tu olla arrocera conectada al Internet, tu purificador de agua conectada al Internet. Yo no sé para qué tu purificador de aire conectado al Internet. All this. Entonces, todos los little chips que podían vender a los carros que tienen ahora todo como computadoras, no mini chips, hay una escasez. Les conviene más hacer chips para estos que para otros. Entonces, se quedaron sin eso. No sé si también hay un tema de que China no queriendo soltar muchos de esos chips para fastidiar a otros productores. Pero no sabía que era de tecnología que Estados Unidos no quiere liberar para China. Más bien, China ha sido bien al revés, por decir, empresas americanas que se han ido a producir a China para producir y poder producir en China necesitan tener una, o sea, su sede o conformar una empresa de ellos mismos en China. Y había una de cosas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, no me acuerdo cuál es, pero había alguien que había ido a trabajar ahí en China y después los chinos simplemente, bueno, this is ours, ¿verdad? y básicamente esa empresa americana se quedó sin su planta, sin su, todo el, todo el Chinese branch quedó para ellos, pero, pero no sé, o sea, ahí va a haber más cosas torcidas, no sé, solo me pareció chistoso que digas que a los chinos les falta una tecnología, no creo que sea que les falte ninguna tecnología, porque todo lo que, todo lo que hacen en China needs to, o sea, los chinos tienen que poder ver lo que se hacen ahí, o sea, yo, yo no sé, claro, pero, no sé cuánto se va a censurar, solo digo, it's a very big risk, porque no sabemos qué nos, qué nos pueden estar poniendo en las, en las, en las lucecitas que se conectan al internet y todo, ¿verdad? Ok, volvemos al mismo tema, o sea, podría ser, en vez de, en vez de la vacuna, podríamos estar hablando de toda esta tecnología que también nos está, puede estar haciendo quién sabe qué cosas, pero nadie le está prestando atención a eso, pero mi punto era ese, o sea, con esta situación de los carros y China, empezamos a darnos cuenta que, o sea, si hay una interconexión y si un gobierno u otro a esas alturas decide hacerse, decide molestar a otro, realmente empezamos con una escasez. Aquí, latas de alimentos, de conservas que vienen de China, vienen de India, vienen de estos países, entonces, es comida, es comida, entonces, si, todo está en triconexión, ya, sí, pero no, ya, gobiernos son muy chiquitos a este punto, ya no hay, perdón, por decir, tienes toda la razón, no, no hablemos de gobiernos, intereses particulares, intereses humanos, hay un grupo muy interesante, Kargi, ¿no? Que tiene, desde las flotas marítimas de todas partes, ¿no? Ven alimento para, bueno, ven desde semillas, alimento para así, mass production de vacas y pollos por mayor, ¿no? Ven todo el transporte de pollos y vacas y cosas así, toda la parte de fertilizantes y, y bueno, tienen la flota marítima y las flotas de no sé qué y están en, interesantemente, in the 70 nations of the world, ¿no? And everything, son gigantes y ellos también ya en 2015 hicieron sus Hunger Games viendo qué pasa con una rutura del, ¿cómo es? El supply chain, ¿no? Y dónde se producen las hambrunas y todo. O sea, no para decir que están con Plotinit. Sus jueguitos de guerra son así. Sí, no para decir que están con Plotinit, pero lo están considerando y, y claro, ellos son sponsors mucho de esto porque ellos manejan todo el link, ¿no? Entonces, no, no sé. Pero bueno, no importa, eso es al margen porque, como tú dices, eso es lo que quería decir, esa no es la batalla. Cuando mi hermano dijo, ese no es el punto de batalla, no se refería necesariamente solo a esto, sino en general, en general, a todos los temas, ¿no? No, no solo un mandate o no mandate y, y creo, no me acuerdo qué fue la palabra, cómo lo pusiste, pero, como dice Jordan Peterson, you have to clean your room, ¿no? Esa es tu tarea, you clean your room y cada uno va a tener, bueno, yo voy a interpretar esto, ¿no? Como cada uno tiene lo que está al frente suyo para, para mejorar, ¿no? El problema que, que le pusieron y, y los otros problemas, o sea, tú haces el problema que tienes en frente y los otros problemas se van a resolver por otros, ¿no? Estamos en un fixin, mientras que cada uno resuelve el problema que tiene al frente, we fix it, pero siempre que creemos, ah, no, allá está el global warming, wait, wait a second, I'm gonna fix global warming, right? Exacto. We'll never fix it. No, pero exacto, esta gente, bueno, según todos nosotros, el panorama que ponía Jordan, bueno, olvide, vamos a dejar de ver Jordan Peterson, simplemente, porque lo sientes así, estas personas están queriendo hacerle un bien al planeta, pero su manera de hacerle bien al planeta, sea como quieras verlo, es así, y ellos se lo están imponiendo, y en vez de arreglar lo que ellos tienen que arreglar en ellos mismos, están, vamos a hacer el bien a el bien mayor, y nosotros, en nuestro nivel, estamos haciendo lo mismo, es como que, tengo esto delante mío, pero no, tengo que, tengo que salvar a esta gente, va a ser, está siendo oprimida, va a ser, entonces, por eso te digo, si es que realmente estamos en ese punto, como, en el que esto está delante nuestro, entonces, lo tomamos, y lo hacemos, pero, usualmente hay algo más, que también, que es mucho más interno, y eso es que, eso es lo que tenemos que considerar, en lo que tenemos que trabajar, y esto va a repercutir, o sea, tiene que, es parte de las leyes, de todo esto, de nuestra reality, va a repercutir en lo demás. Ahora, puedo, un cuentito rápido, del, del, que justo, le dijeron ayer, ¿no? ¿no? No, podría tener algo, o sea, yo pienso que tiene algo que ver, puede, no, lo vamos a hacer encajar, este hombre, había un hombre rico, que estudiaba Torah, tenía todo, fue a ver al Valshemto, porque había escuchado de él, ¿no? Ya habla, le va a dar un poco de Tzedakah, y el Valshemto le dice, bueno, me estás dando Tzedakah, dime qué necesitas, para, darte una bendición, o algo, y él le dice, no, bueno, tengo, básicamente le dijo, tengo todo, ¿no? Y ahí el Valshemto le cuenta esta historia, de, de dos amigos, que habían vivido juntos, se separaron, uno se hizo muy rico, y el otro se empobreció, y se acordó, ah, tengo este amigo que es muy rico, voy a visitarlo, fue, le pidió plata, el amigo rico le ayudó, ¿no? Le dio la mitad de su fortuna, el hombre pobre, el amigo pobre regresa, con eso se hace rico, gira a la vuelta, ¿no? Da vuelta al destino, el que era rico, se empobrece, y dice, ah, bueno, yo tengo este amigo, que hace, que ahora escucho, que es muy wealthy, ¿no? Y yo le ayudé en el pasado, voy a ir a, que me ayude, voy a pedirle ayuda, y este se negó, no le quiso dar nada, ¿no? Entonces, y otra vez, como que él, la sufre, se recupera, vuelve a ser rico, el, el amigo, vamos a llamarlo ya, el amigo malo, el mal amigo, se vuelve a empobrecer, y dice, bueno, tal vez, puedo volverle a pedir plata, a este amigo, ¿no? Que me ayudó la primera vez, y le fue a pedir, y el amigo bueno, le dice, bueno, mira, te voy a, te presto de todas maneras, obviamente, pero vamos a hacer esto, te hago un contrato, ¿no? Que te estoy prestando la plata, entonces, la próxima que yo necesite, tú me devuelves lo que yo te presté, ¿no? Ya no te estoy obsidiendo. Ok, 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 se vuelve a empobrecer, el, 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 el amigo bueno, y va a pedirle su plata al amigo malo, el amigo malo le niega, no le hace juicio, todo, no le paga nada, al final, los dos mueren, ¿no? Uno pobre y otro rico, los dos mueren, y, y les dicen, como que uno, le dan la opción de ir al Gan Eden, y el otro al infierno, y el amigo, bueno, dice, no, yo no puedo, ¿cómo disfruto yo del Gan Eden, sabiendo que mi amigo va a estar en el, en el infierno? Bueno, bueno, hay otra solución, los dos vuelven a la tierra, ¿no? Y tú, buen amigo, vas a ser pobre, y este mal amigo, vas a ser rico, y tú, vas a, o sea, vas a ir a pedirle plata, a, a este amigo, y si él te devuelve, si él, si él te ayuda, se corrige, ¿no? Y llegan a esta encarnación, otra vez, este, o sea, es tan buen amigo que, que decide sufrirla todo de nuevo, y ser pobre, y todo, y va, otra vez, como el destino, ya está todo preparado, va mendigando, y cae en la puerta, de este hombre rico, ¿no? Que tenía todo, y le pide plata, y él, le niega la plata, ¿no? Y en la historia, él le cachetea, y bueno, vuelve, y muere, ¿no? Vuelve, muere, y ahora, el, el hombre, a quien Valshemtov, le estaba contando la historia, cuando escucha eso, se desmaya, porque él acababa de cachetear, o sea, él era un hombre rico, había tenido todo, no le faltaba nada, y él acababa de cachetear a un pobre, que se, no le murió, ¿no? Por no darle plata, y ahí decía, pues, o sea, a esta persona, solo le faltaba corregir esta una trait, ¿no? Su avaricia, su mezquindad, entonces, todo lo demás, lo tiene resuelto, no le es ningún problema, porque él ha venido al mundo solo a, a restaurar, a corregir, esta una cosa, ¿no? Pero lo interesante es que ese, ese, ese coso que tenemos que corregir, nos hacemos como el blind eye, es como, no, no, voy a, voy a, no sé, liberar a España, voy a liberar la Tierra Santa, voy a, qué sé yo, global warming, esto, ¿no? Pero cada uno tiene una cosita, que, que en el fondo debe saber, o sea, con qué struggles, con qué lucha, y eso es lo que tiene que hacer, y todo lo demás, todo lo que no es un problema para uno, es porque, ya fue, o corregido en anteriores existencias, o, o, bueno, no es la misión de uno en este momento, qué sé yo, ¿no? Pero solo era por eso, del, del clean your room, ¿no? Que tenemos una cosa muy específica, y, 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 y es muy fácil de ignorarlo, entonces, este rico, incluso fue a hablarle al, al Shem Tov, y todo, y no sentía, que tenía ningún problema, ¿no? A pesar de ser tan mezquino, o sea, alguien, un tercero que lo ve, dice, ah, qué mezquino, cómo no va a tener ningún problema, pero él, sentía que, estudia Torah, hace mis vot, ¿no? Tiene, no le falta nada, sus hijos están listos, todo bien, no, no, no sentía un problema, y, eso. Me has hecho acordar, hay un, hay un mollo, dejé mi libro, que se llama, The Legend of the Baal Shem, que son como que historias predilectas, escritas por Martin Buber, sobre el Baal Shem Tov, y este, Martin Buber es un, es un descendiente de, 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 de estas familias fascíricas. ¿Ese libro está libre? ¿Se hizo? Ah, no sé dónde está, pero estaba en el shelf, en fin, ahí hay una historia que es demasiado buena, se parece mucho a la que mi hermano ha contado, encuéntrenla y, así, les hace llorar, porque es como que, ah, man, wow, o sea, el, porque la sientes, te das cuenta cómo es que nosotros también hacemos esa, esa misma, eh, blind eye, como decía mi hermano, o sea, es como que de la vista gorda, al mismo problema, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y es algo que, wow, Dios nos libre, y nos permita ver lo que tenemos que arreglar, ay, pero, pero eso tenemos nuestro espejo, esa es la importancia de tener, claro, nuestros espejos son los que nos molestan al frente, exacto, ya se pasa nuestro espejo, ya lo que nos está diciendo, sí, aquí no te gusta nuestro espejo, no, a mí me gusta el espejo, estos manes, los manes artistas, en que están, en Washington, que David La Rosa me compartió, que a veces le comparto a mi mamá, Alex Gray, y su esposa, no me acuerdo cómo se llaman, y que hacen, y que hicieron, bueno, se registraron como iglesia, porque recibes tax free exemptions, y no sé qué otras cosas, ¿no? ¿ya? Y ellos han hecho su Church of the Sacred Mirrors, y ese es todo el concepto detrás de eso, o sea, we're all mirrors into each other, ¿no? Y es como esta gran conciencia, cuando es su arte, es como, porque, bueno, para ellos es como, el artist está tratando de revelar algo divino al, al, al común y corriente, ¿no? Él, él, él ve el art como, como así, tipo profetas, que tienes que enseñar algo que tú has visto, ¿no? Y bueno, y me pareció interesante, porque todo el concepto detrás es el Church of the Sacred Mirrors, y era eso, de ser, mirrors into, el big consciousness, ¿no? Sí, y así no nos atascamos. el, 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 el espejo, está ahí para que nos muestren, puede ser el libro, puede ser tu esposa, puede ser tu prójimo, tu amigo en la decena, etcétera, y, y ya, y también la circunstancia que estás viviendo, pasando, puede ser un reflejo, digamos, no exacto, pero un reflejo, de, de, de lo que tú estás, siendo, pero me gusta mucho la historia, porque se retiene dinero, la historia de Washington, puede, puede realmente aplicarse a muchas otras, cosas, hábitos, actitudes, gustos, deseos, que de alguna manera, tienen que ser corregidos. Listo, entonces, listo, sí, no tenemos muchos temas, o qué, se acabó, cierra, pues, cierra, bueno, se acabó, entonces, ¿qué nos llevamos del día de hoy? El día de hoy, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, king lobster, Tyra, king lobster, en el margen Lodocal, ahí, y, wow, weiter Woman. no, sea, zeigtahahaha,